Estamos aquí en la Superliga Amateur 2019 Se va a dar el cotejo entre Rayo Vicentino y Millonarios Y quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Vicente Rodríguez Que me va a acompañar en los comentarios Muy buenas tardes, mi querido Vicente Buenas tardes, Gianni También un saludo para todos los televidentes de UCSGTV Bueno, segunda edición de esta Superliga Amateur Con este partido del día de hoy Entre Millonarios y Rayo Vicentino Por lo menos vemos el equipo de Rayo Vicentino Que está dentro del gramado de juego Con una temperatura aproximada de 30 grados centígrados Sol fuerte en la ciudad de Guayaquil Por el lado en cambio de Millonarios También está dentro del campo de juego Bueno, cada uno de los equipos ya han calentado Y están listos para este encuentro El señor Cristian Macías para que nos confirme Las indumentarias de cada uno de estos clubes Bueno, al lado de sus pantallas, al lado derecho Tenemos al conjunto de Millonarios Y al lado izquierdo tenemos el lado de Rayo Vicentino ¿Puede repetir? Disculpe El lado izquierdo tenemos a Rayo Vicentino El derecho a Millonarios Es el verde entonces El verde florescente Florescente, ¿no? Florescente, así es Es el Rayo Vicentino ¿Verdad? Ahí vemos el equipo azul con blanco Son los Millonarios Así es, un azul marino El que lleva el equipo de Millonarios el día de hoy Y veíamos un... Tenían un letrero que decía Fuerza, un compañero Fuerza Andrés Bueno, si nos puede tener esa información Mi querido Cristian Sí, efectivamente Me acerqué a la banca Y me dicen que es un compañero Que es un amigo de todo el grupo de Millonarios Que está pasando por una... Por un momento delicado de salud Tiene cáncer Y mencionó que por eso presentaron la pancarta Ok, muchísimas gracias por el dato Esperemos que se recupere Bueno, como lo decían los muchachos Fuerza Andrés Esperemos una pronta recuperación Y que Dios los bendiga a todos siempre Bueno, vemos también el equipo de Rayo Vicentino Que sale con una pancarta a la mitad del campo Muy ordenados a la salida... A la salida justamente del terreno de juego Si nos puede corroborar qué dice ahí Señor Cristian Macías Usted alcanza a ver Porque acá no tenemos una buena vista Para observar lo que dice ese cartel Bueno, en el cartel dice el nombre del equipo Rayo Vicentino Fútbol Club Tiene el escudo del equipo El Rayo en medio Y el Vicente Rocafuerte También el colegio que representen Hay algunos equipos del Vicente Rocafuerte Bueno, de exalumnos En esta Superliga Mateur Colegio Pelotero Sí, obvio Colegio Pelotero Y de buena cuna futbolística Para la ciudad de Guayaquil Y a nivel nacional, ¿no? Claro, también está el LDE Vicente Rocafuerte Que hoy día empató con Guayas 85 Por ejemplo Liga Deportiva Estudiantil Claro Sí, hay algunos Hay algunos en esta Superliga Mateur Pero bueno Los árbitros ya están En la bombona central Para arrancar este partido Cada uno de los jugadores Toman las posiciones Como vemos Por el lado de Millonarios Una línea de cuatro De igual manera Para Rayo Vicentino A diferencia que Va con menos volantes Por lo menos de contención El equipo de Millonarios La formación de Millonarios Un 4-3-3 Con May Rodríguez Enganche Cristian, este May Rodríguez Es el ex Barcelona Y ya le confirmo Ya le confirmo Porque no logro divisarlo Y aquí hay algunas Ex figuras Del fútbol ecuatoriano Hablábamos de Mariano Mina Hablábamos de Pulga Vilanes Y esto comienza Comienza, comienza, comienza El cotejo Entre Millonarios Y el Rayo Vicentino Aquí en la Superliga Mateur 2019 Que se juega en la sede En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Le va tocando el equipo Azul Marino Nada más y nada menos Hablamos de Millonarios La está llevando el equipo Tocando despacio Lento pero seguro Como siempre decimos aquí La va llevando Jerry Cantos La sota del equipo De los Millonarios Yani Coméntenos Mi querido Cristian Bueno, May Rodríguez No está en esta ocasión Está Cristian Fernández El número 20 Ahí está la corrección No está en este partido El jugador May Rodríguez Ok, muchísimas gracias Por el dato Vamos a ver Millonarios Vamos dando un buen pase Vamos a ver si le queda Víctor Vallejo Se queda con la caprichosa En las manos Sale jugando para su defensa Wilmer Caicedo Se ve un partido interesante El día de hoy Mi querido Vicente Sí, se nota que por lo menos En estos primeros segundos Ambos clubes tienen Algo de fútbol Especialmente el equipo De Millonarios Que le gusta jugar Más con la pelota A ras de piso Ahí vemos a su francotirador Que en dos oportunidades No llegamos ni un minuto Y le va pegando al arco Hablamos de Braulio Nazareno Es el Epa Otro taquito Interesante, ¿no? Bien, bien Parece que vamos a tener Un encuentro de puro chocolate De buen fútbol Sí, hay jugadores Noventa Marlon Aguirre Marlon Aguirre Hasta la última jugada Ver que sale ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice? Oxide por parte del equipo Pero muy buenos pases Hace, nota que Tienen una muy buena comprensión Del fútbol Excelente Christian Fernández No ubicó bien A su delantero Para mí no había Oxide Pero bueno El Exman es el que Tiene una mejor ubicación Y le vamos a dar La potestad a él Pero Una jugada muy importante ¿No? Con Con toda su Ofensiva volcada Tratando de llegar A arco rival Del equipo de Rayo Vicentino Por supuesto Ahí vemos Las asociaciones Que se van dando En las dos escuadras Hablamos de Rayo Vicentino De exalumnos Del Vicente Rocafuerte Y por parte De millonarios En esta tarde calurosa Que se juega aquí En la sede De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Estamos en los comentarios Con mi compañero Vicente Rodríguez En parte baja Lo tenemos a Cristian Macías El narrador La persona que les habla Gianni Gallardo Vamos a ver Un saque lateral Por parte de Fernández Otra vez Ahí la va teniendo Fernández Muy participativo El balón que venga para acá Muy cerca para acá viene Me estaba buscando el balón ¿Ah sí? Me estaba buscando el balón Dicen que la pelota Siempre viene al 10 Es el destino Ah ya Claro Por eso casi me pega a mí Pero con coraje Le iba el balón Ya le iba a recetar De pecho Ahí vemos El partido Estamos viendo El encuentro Entre millonarios Rayo Vicentino Otra falta dictaminada Va a haber un tiro libre El primer tiro libre Cercano Para el equipo de millonarios Vamos a ver ¿Quién la va a mandar? Hablamos de Henry Cantos Es el hombre Que va a lanzar El centro Primer tiro libre Centro Que va a tener La gente de millonarios Vamos a ver A ver si se le puede Al doctor Vallejo Le afecta mucho Marios va a ejecutar Un saque lateral Ahí la va llevando Muy bien Se le va quedando el balón Ahora si la está teniendo El jugador Wilson Nazareno Otra vez Tocándola Los números no se pueden Muy bien En este partido Sí Complicadísimo Especialmente Del lado De Rayo Vicentino Hay que observar Observar bien Los números Que acá Casi no los identificamos No Lo podemos identificar Muy bien Oye por si acaso Usted no se quiere mandar Una frase No, no, no Yo no soy de esos Compita Compita Sería bueno No hay que competir Solo toda la rosa cromática La que me mandé Hace unos momentos Por favor Tiene que haber Un primer, segundo Y tercer lugar Vamos por esos puestos Así que piénsale Le doy tiempo Todavía está largo El encuentro Está largo Esto va Cero por cero Aquí en la Superliga Mateus 2019 Tocando despacio Parece que los equipos Se han tranquilizado Vamos a ver Cuidado Se te escapa el balón Sacando con todo Leo León Sacándola Ahí va Henry Cantos Con el balón Otra vez Ahí la va tocando Para Mauricio Muñoz Tocando En la bombona La va llevando Vamos a ver en esta jugada Que sale Promete para Marlon Aguirre Marlon Aguirre El tanque Vamos a ver si La puede solucionar En esta jugada Así le queda Pégale señor Pégale Con Orlindo Montaño Son los dos delanteros Que van en busca del gol Por parte del equipo De Millonarios Ahí ahora va Vamos a ver que sale en esta jugada Para Alex Arce Vicentino Vicentino Corazón Va a mandar al centro Para ver a quien le queda Salió a ver mariposas Leo León Parecía Bob Esponja Un mal cálculo Del portero De Millonarios Parece que no la rozó Dice el árbitro Pero calculó mal No hizo el timing Bien para Atrapar el esférico Y la que se salvó El equipo de Millonarios Por supuesto Cristian ¿Cómo vemos De los técnicos En parte baja? Analizando Analizando el partido Viendo las piezas Que tiene Para ver Si es que se realiza Alguna variante Pero de ahí Con bastante tranquilidad De lado y lado Perfecto Muchísimas gracias Ahí vemos Tranquilidad Es lo que piden Ambos directores técnicos De las escuadras Tocando Orlin Ahí va Orlin otra vez Tocando Orlin Montaño Vamos a ver Que sale en esta jugada A ver si no cae En la trampa de Loxay Si va quedando Para el equipo De Marlon Aguirre Vamos a ver En esta jugada Que sale Muy insistente Marlon Marlon Aguirre El número 90 Estamos hablando Creo que se puede Vendir un gol Considero así Cristian También abrigo Es un dato Mauricio Muñoz No es el hijo Del Potro Muñoz Por si acaso Porque él también Sabía jugar En segunda categoría Capaz está ahora En un club amateur No sé Pero Hacemos referencia A esto Porque esta Superliga Amateur Tiene ex jugadores Jugadores también Que han estado En primera A En primera B Entonces Mundialistas Tenemos de todo En esta Superliga Amateur Por supuesto Estamos viendo Lo teníamos a Mariano Mina La vez pasada También teníamos Al director técnico De Guayaquil City ¿Pull no? ¿Pull o Paul? Paul Paul Galevich Gavilanes Paul Ok Paul Gavilanes Lo pusimos Paul Gavilanes Mundialista Sí En el Mundial Sub-20 De Argentina 2001 Fue titular Si no me equivoco En ese mundial Jovencito 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 Claro Sub-20 Sub-20 era Es la primera vez Que llegaba Llegamos A un Mundial En categoría Sub-20 Así es Esperemos que Teníamos un gran equipo Roberto Mina Era uno de esos Estaba Jorge Guagua Si no me equivoco Perlaza Hablo de estos dos últimos Jugadores haciendo referencia Porque Después de un año Fueron al Mundial de Corea Permíteme Venga esta jugada Quedando para Vector De la Cruz De la Cruz Vamos a ver Esta jugada A ver si le sale Por favor Permita acatarme Permita acatarme No, no, no Ya estaba listo Para cantar La primera Del equipo De Rayo Vicentino Se le pasa En medio De la pierna Vicente Oiga El Rayo Vicentino Tuvo la oportunidad Más clara De este cotejo No Por el costado derecho Se desprendió bien Uno de sus jugadores Pero el delantero Que corrió por La dirección Como todo Un número 9 Para mí No se la creyó Por eso no pudo Tocar el balón Solo era tocarlo Para empujar El esférico Hacia las vallas Ya estaba cantando La primera Mi querido Vicente Casi la canto Así como Fabián Gallardo Con Ecuador El partido Que jugó contra Perú El tiro libre ¿Se acuerdan? Casi le sale un golazo Dígame Cristian Oiga Tiene buen ojo El señor Vicente Rodríguez El número 17 De millonarios Mauricio Muñoz Es el hijo Del Potro Muñoz Efectivamente Me acuerdo que le decía En el Potrillo Debutó en Emileca Hace algunos años Sí, también lo recuerdo Tiene buen ojo Por eso le digo Potrillo como Fernández Claro Es que el papá Potro Muñoz Y obviamente Cuando él debutó Me acuerdo que Mauricio Muñoz Si no me equivoco Debutó por este Reglamento Que antes había Del sub-17 Sub-20 Entonces ahí pudo Debutar en el club Es por Emileca Bueno Tuvo algunos partidos Pero finalmente No fue un futbolista De la dimensión Como su padre ¿No? Sí Pero por lo menos Algo se intenta Por lo menos Algo tiene que quedar Del jugador Y vamos a verlo En esta jugada Lo tenemos A Orly Montaño Orly Montaño En la última línea Vamos a ver Si le queda Cántela 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 Cerca Cerca También el equipo De Millonarios No Casi le sale Una para cada lado Se han desaprovechado Esta jugada Responde también Millonarios Con una jugada Muy similar La que tuvo Hace unos minutos Rayo Vicentino Corrida Por una de las bandas Centro de la muerte Pero lastimosamente El delantero No la empalma bien Así es Ahí estamos viendo Otra vez El toque Para el equipo De Millonarios Una falta Que se comete Una falta peligrosa Vamos a ver Si le pega el arco Hablamos de Braulio No Hablamos de Henry Canto Vamos a ver Si toma la pelota Y le pega el arco Ahí se ponen En disputa Por ese tiro libre Que le va quedando A Millonarios Que queremos ver La primera En esta tarde calurosa Que se juega Aquí en la sede De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Bueno Tiro libre Aproximadamente De unos 30 metros Veremos si lo pueden Traducir en gol En esta ocasión Ahí están conversando Entre el 10 Bueno el 20 De Millonarios Y el 7 También del equipo Azul Marino Vamos a ver Quien va al cobro De tiro libre Ahí estamos viendo Henry Cantos Parado Perfilado El jugador Henry Cantos Así es Cristian Vamos a ver Ojalá se mande un golazo Para cantarlo Con mucha emoción Aquí en esta Superliga Pégale señor Vamos a ver Que sale en esta jugada Cerca del arco Por arriba del arco De Víctor Vallejo Con el número 27 Va a sacar Con la caprichosa La va a poner en movimiento Bueno Mal cobro Por parte De uno de los jugadores De Millonarios No se tuvo tanta fe Al momento De cobrar El tiro libre Más que todo Una confianza necesaria Cuando se necesita Este tipo de cobros Y por eso La lanzó muy arriba Sí Ahí estamos viendo En la jugada Ahí va Pégale al arco Señor Para ver Que le sale Muy cerca En esta jugada Casi se manda Un golazo El equipo De Rayo Vicentino Se tuvo fe Se tuvo fe El número 13 Hablamos de Maximiliano Nazareno Este partido de fútbol Se está pareciendo mucho al Vox Golpe con golpe Hace unos segundos Estuvo un tiro libre El equipo de Millonarios Y ahora Rayo Vicentino Por el costado derecho Más que Más que todo Por el costado Donde tiene más debilidad El equipo de Millonarios Ahí llegó el jugador De Rayo Vicentino Para pegarle Pero lastimosamente Su remate Fue muy desviado Por supuesto Ahí estamos viendo En la jugada Vamos a ver Vamos a ver si le queda Por favor Cántela, cántela, cántela No, 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 no Outside Dice el árbitro Outside Fuera de juego Un lindo partido Que se está viendo Toma y da Toma y da Toma y da Vox puro, ¿no? Vox En esencia En este partido de fútbol Ahora respondió Millonarios Pero lastimosamente Uno de sus jugadores Estaba en Outside Cualquiera de los dos Puede ganar este partido Lo digo porque Se lo están mereciendo Cualquiera de los dos Puede hacer el primer gol Y cambia el partido Hay una diferencia Aquí va a haber Seguramente un resultado Muy corto No vamos a ver goleadas De 3 por 0 4 por 0 Aquí ambos equipos Están defendiendo bien Se cuidan mucho Y por eso todavía No vemos un gol En el transcurso De este primer tiempo Así es Vamos a ver Se hace un saque lateral Por parte de los vicentinos Exalumnos Del Vicente Rocafuerte Un colegio tradicional Un colegio pelotero Y ya tenemos algunos equipos Vamos a ver en esta jugada Ahí va Ahí le está quedando Para el delantero Lo estamos viendo Orlin Quiñones Con el número 11 Organizando el juego Muy buen pase Vamos a ver si le queda Para Marlon Aguirre En esta jugada Vamos a ver Defensa Sí, cuidado Lo baña Cuidado Te quedas con el balón Peguelo al arco Señor A un lado Un costado Del arco De Víctor Vallejo Sin problema Va a sacar Y la tuvo ahí Mauricio Muñoz Creo que le faltó Piernas Y más que todo Ubicar bien su cuerpo Para poder sacar Un remate más fuerte Le salió desviado Pero hubo una falla De los centrales A mí por lo menos Me ha enseñado De muy pequeño Para jugar fútbol Que nunca hay que Sacar la pelota Hacia el centro Nunca Y el defensor hizo eso Y por eso Gana uno de los jugadores De Millonarios Por supuesto Ayer no se dio el resultado Un poco molesto Pero la plantilla Va a tener su juego No, lo que tuvimos nosotros ayer Su revancha Su revancha Es verdad Vamos a ver Partido Bueno, un arquero excepcional Que tuvimos ayer Allison Becker Allison Becker Después de comerse Tres cholafanes Cuatro guatas Y tres secos de pollos Ayer recibimos Allison Becker Lo único que se pareció Era la indumentaria Nada más Fiche Así es Cuénteme lo Cristian Bueno, minuto de hidratación Aprovechando también Que está siendo atendido Uno de los jugadores Del millonario Que sale O que está lesionado Y que seguramente El técnico de este equipo Ya va a realizar La variante respectiva Bueno Minuto No, hubo Ahora hay un minuto De hidratación El famoso cooling break Como se lo conoce en Europa ¿Cómo? Porque cooling break Así le llaman en Europa Así le llaman en Europa Señor Yanni Está bien Pero es necesario Esta pausa de un minuto Porque en verdad El sol está bien insoportable Cristian ¿Me tienes más información Desde el borde del campo? Bueno, no Simplemente los equipos Los técnicos Mejor dicho Están revisando las plantillas Si están analizando Y viendo exactamente Qué jugador Poder ingresar Para lo que resta De esta primera parte Y lo que vendrá Para la segunda De allí nada más Todo con tranquilidad Viendo exactamente Cuáles son las fichas Que se mueven Esperemos Que los muchachos Hablen con sus técnicos Viendo las variantes Modificaciones Que se van a dar Ahí hablan los jugadores Charlan para ver Las asociaciones Que se dan entre ellos Y por favor Regálenos un gol Un gol por lo menos En este partido Alguien que se lleve Los tres puntos Un muy buen cotejo Que se está dando Entre Rayo Vicentino Y Millonarios En esta tarde En la sede La Universidad Católica Santiago de Guayaquil Bueno, ya regresan Cada uno de los equipos Luego de ese minuto De hidratación Ahí los árbitros También ya toman Cada uno Cada uno de sus posiciones Y un partido Que hasta el momento Tiene cero por cero Y es como en el barrio De esto Mete, gol, gana Mete, gol, gana Yo no le veo otra bien No le veo un resultado Más abultado Tampoco Ahí regresan Del cooling break Del cooling break Así le llaman en Europa Oiga, hablando de cooling break Cuéntelo Este, Jorge Moreira Al número 30 Efectivamente sale lesionado No puede continuar Ingresa después Del cooling break Hugo Silva Al número 15 Esto por el lado De Millonarios Jorge Moreira Es el central De Millonarios Sí señor Lesionado Ingresó Jorge Silva Al número 15 Silva con el número 15 Hablamos de lateral Se va dando Se reanuda el encuentro Aquí En la Superliga Mateus 2019 La va llevando El equipo de Rayo Vicentino Hablamos Del equipo verde Florescente Ahí la va llevando El lateral Hablamos de Miguel Vaca Ahí va Miguel Vaca Muy bien esa jugada Manda el centro Para que se la lleve Su delantero Manda el centro Última línea Vamos a ver que sale En esta jugada Mándese la primera Una jugadita Uy no 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 Cerca cerca Muy buena jugada Que se mandó El extremo El equipo de Rayo Vicentino Oiga y Rayo Vicentino Está haciendo daños Por los costados No sus juegos Por los costados Nada por el centro Las jugadas que ellos Han tenido De peligrosidad Han sido por sus laterales Ahí está el negocio Para ellos Así es Ahí vamos a ver Un tiro de esquina Una pelota parada Vamos a ver Que depara El gol O sea el airoso El equipo de Millonarios En este centro Vamos a ver un cabezazo Vamos a ver Queda en el corazón Del área Bote si quiere ganar Una mano Dice en el área No pero siga jugando Siga jugando Vamos a ver en otro centro Le va quedando No pudo conectar El jugador Del equipo De Rayo Vicentino Hablamos de Braulio Nacereno En esa jugada Si Braulio Nacereno Completamente solo Nadie lo estorbaba Para que Pueda dar un buen Golpe de cabeza Hacia el balón Lastimosamente Su remate Salió desviado Estamos viendo El chocolate Que está repartiendo El equipo De Millonarios Tocando Triangulando Despacio En lo personal Pienso que los dos Los dos equipos Saben tocar Saben jugar al fútbol Están llevando Un buen cotejo Y estamos viendo Un lindo Un lindo encuentro Donde está Toma y da Toma y da Toma y da Ahí estamos viendo Otra vez la jugada Del equipo Lo va llevando El jugador Ronald Alejandro Otra vez La va llevando En esta jugada Sigue el equipo No renuncia No bajan los brazos Están buscando la primera Pégale al arco Para ver que queda Lejos del arco De Leo León De Millonarios Va a sacar El portero Bueno Primer remate De larga distancia Que se da En este partido Es una vía favorable Pero La ejecución del mismo Fue totalmente errónea Son dos equipos Totalmente distintos A pesar de que Ambos ya han tenido Algunas oportunidades Por el lado de Millonarios Es un club Que le gusta Tener más la pelota Más toques Y en cambio Rayo Vicentino Es más vertiginoso Dos o tres toques Por los laterales Y ya llegan Con bastante peligro Estamos viendo En esta jugada Millonarios Vamos a ver que pasa Vamos a ver que Depara en este tiro Va a mandar el centro Y le va quedando El tiro de esquina Tiro de esquina Para el equipo De Millonarios Que se viene la primera Que dicen los muchachos En parte baja Continúa la tranquilidad Efectivamente Pensando en En lo que se viene Millonarios Por el lado de Millonarios Están gritándole Y dándole asesoría Al jugador recién ingresado Estoy hablando de Silva En este compromiso La primera variante Que hizo el conjunto azul Ahí estamos viendo En la jugada Para el equipo De Millonarios Que revienta Revienta Necesitan fuerza Los muchachos Necesitan fuerza Y yo le puedo recomendar algo Usted también se lo puede recomendar Mi querido Vicente ¿Cómo le puede dar fuerza? Con la casa de la encebollada Si no Que vayan para allá Por supuesto Porque hay que disfrutar De los deliciosos platos Como el bollo La bandera La guatita La cazuela El ceviche El encebollado Macho Junior y gigante Para el didáctico ¿Cuál le damos al didáctico? Al didáctico le gusta El doble macho Doble macho Perfecto Esa es El come la alborada En la octava etapa La sexta etapa En horarios Atención De lunes a domingo De siete y media A quince horas También hay locales En Samanes Cuatro En Costa del Mar Shopping En Pálmora Plaza La aurora Y en la garzota Frente a la empresa eléctrica Y en este Esta es la superliga Amateur ecuatoriana Del Banco Pacífico Tu banco banco Bueno Lo agarraron En obsaya A Mauricio Muñoz Creo que un pasito menos Y estaba totalmente habilitado Y ahora Rayo Vicentino juega Rápidamente Para poder lograr Lograr anotar La primera de este partido Así es Estamos viendo El equipo de Rayo Vicentino La va llevando El jugador Alex Arce Vamos a ver Regala la primera Por favor En este centro Le va quedando El balón Para Leo León Para la foto Se lanzó Para la foto Lo que habíamos mencionado Hace unos minutos Tres, cuatro toques Juego por los costados Y llegada con peligro Para el equipo de Rayo Vicentino Esa es la fórmula Que tiene El equipo verde Ahí vemos a Braulio Nazareno Mandando un centro Es el hombre Que manda los pases Los pases Entre líneas Lo va muy bien Este jugador Ojo con Braulio Nazareno Cuidado un tiro de afuera Y más que todo Braulio Nazareno Empieza a hacer el relojito Del equipo de Rayo Vicentino No lo bloquean Lo dejan Que muestre su juego Y es el que Comienza O empieza Todas las jugadas De peligro Que hasta el momento Ha tenido El club Rayo Vicentino Hasta el momento No hay un jugador Que destaque O sea En lo personal Están haciendo sus funciones Cumpliendo los muchachos Pese a que van Cero por cero En esta Superliga Mateo 2019 Epa La va llevando La sota del equipo Que cobra una falta Oh con esta jugada Que se viene Sacando Muy bien Hablamos de Lecaro Epa Lecaro Cuidado le va quedando En esta jugada Así se le viene Al equipo de Vicentino Vicentino Marquela Marquela Sí, 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 sí El árbitro Acaba de marcar Un fuera de juego Vicente Y para mí Sí fue un Oxide muy claro Por el lado izquierdo Yo creo que El jugador Tiene que ver Por lo menos Retroceder un poco Para encontrarse Debilitado Y si no está En Oxide Se encontraba Una jugada Clarísima El equipo De Rayo Vicentino Por supuesto Y qué comprometido Estaba el jugador Henry Cantos Que se puso a hablar Con el árbitro Y le dice Profe, pero ¿Por qué no marca la falta? Muy comprometido Quedaba el número 10 Del equipo De Millonarios Eso le pasa por reclamar Porque para mí No falta Al balón Por supuesto Cristian Y el técnico Le reclama también Que se queda reclamando Y no continúa la jugada Y dejaba el espacio En la parte defensiva A propósito Recibe indicaciones El Potrillo El Potrillo Muñoz El número 17 Por el lado de Millonarios Que pida Que se acerque Y que lleve la pelota Para encaminar A la parte ofensiva Perfecto Cristian Muchas gracias Por ese dato Aquí vemos Cómo se renuda El encuentro Entre Millonarios Y Rayo Vicentino Cabe recalcar Que el partido Va 0 por 0 Hasta el momento Ninguno de los dos Se hace daño Aquí está Superliga Mateus 2019 Bueno Ya también Empieza a pasar factura En el lado físico A algunos jugadores En este encuentro Pero lo vemos Más entero Al equipo de Rayo Vicentino A pesar de tener Menos en la pelota Físicamente Lo vemos mejor En cambio El equipo de Millonarios Arrancó muy bien Por lo menos Los 5 o 10 minutos Del primer tiempo Los primeros 5 o 10 minutos Ha ido bajando Un poco las revoluciones Ahí estamos viendo Un tiro al arco Sin destinatario Sin marcar un rumbo A la red Al arco que defiende Víctor Vallejo Va a sacar con el número 27 Ahí estamos Está jugando con una línea 4-4-2 el equipo Verde ¿No? Sí 4-4-2 En cambio Otro tipo de formación Tiene el equipo de Millonarios Con un 4-3-3 No se hacen daño Final 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 del primer tiempo Entre el Rayo Vicentino Y Millonarios Ninguno de los dos Encuentros Ha podido marcar Mi querido Vicente Pero jugadas de peligro Se ha habido Se ha habido Ha faltado un poco De contundencia En este primer tiempo ¿Qué le parece Si luego del corte Seguimos comentando Lo que fue El primer tiempo Ya regresamos La guatexta Buenas tardes Ahí te llamo Dime ¿Cómo hace Es para que le salga En la pantalla Como el mapa Para el No pues Él tiene que tener Internet Y tener conectado El celular Con el cable Poner el cable Abajo El cable Es como El cable Del cargador Ajá Está conectado Y él tiene Internet Ya pues Ahí No sé Mándame un video O algo Es que yo no sé Si sea solo Para iPhone En ese carro Automáticamente Le sale Se me hace Súper raro Mándame un video Se me hace Súper raro Mández Ya pues Ahí tiene que salir A mí me sale Automáticamente O sea Yo no hago nada Yo conecto El cable Y ya Sale ¿Y por dónde vas Viajando? Tráeme algo Mira la barra De viernes ¿Qué cosa? Oye ¿Qué pasa? Manda un whatsapp Porque no te escuchan Nada más Un whatsapp El cooling break El cooling break Está haciendo brindas Por lo menos Está haciendo brindas por lo menos Entra con Vicente Digo ¿Puedes hacer silencio? ¿Puedes hacer silencio? ¿Qué manera? Entramos Más nada No 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 Tú Sigue Yo comendando Gracias por ver el video. Bueno, regresamos a este entretiempo del partido entre Millonarios y Rayo Vicentino. Antes de ir con los comentarios, darle también el paso al señor Israel Mosquera que nos colabora también en este encuentro. Buenas tardes, Kayser. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Vicente? Gusto enorme. Oiga, ¿qué pasó por acá? Lo están fumigando. No, oiga, sí, oiga, la gente sale corriendo. Oiga, mira, oiga, con esto no, muchachos, van a matar a los jugadores. Increíble. Lo que están viendo en pantalla no es neblina. Es una máquina de humo que estamos usando. Es una máquina para fumigar. Estoy acá precisamente en la mesa de control y me informan que es normal que pase este tipo de actividades, pero lógicamente cuando no estén jugando, cuando no estén en la participación en la Superliga Mateo. Guau. Bien, bien, señor Maceas. Increíble, pero bueno, ¿no? Oiga, llevo hasta acá la cancha. Oiga, increíble. Son los efectos especiales. Efectos especiales que tenemos para el partido. Las barras bravas, las barras bravas. Entre Rayo Vicentino y el cuadro de Millonarios. Sí, ¿no? Un saludo a Alejandro. Un saludo para nuestro compañero Alejandro. Un fuerte abrazo. Bueno, bueno, Kayser. Primer tiempo que, si bien es cierto, no ha tenido goles, pero sí muchas jugadas de peligro. Hay que mencionar algo, Vicente, que tuvieron cada uno oportunidades clarísimas. Ese pase de la muerte por parte del cuadro de Millonarios y al igual que Rayo Vicentino. Lastimosamente no han aprovechado al momento ya el puntillazo final para marcar la diferencia en el partido. Cero por cero. Viquedad y te escuchaban en el primer tiempo decir, quien marca el gol, lo va a ganar. Y creo que va a suceder esto en este partido. Lo creo así. No veo ni siquiera por parte del cuadro Vicentino o de Millonarios algún jugador que destaque. O que marque una gran diferencia y que se pueda poner el equipo al hombre y darle los tres puntos. Para hacer el segundo partido, te digo algo, Vicente, muy pero muy aguantado a los equipos. Ahora ya están los equipos en la cancha correspondientes a lo que va a ser esta segunda parte. Ahí será. Sí, señor Macías. Anote la primera variante del conjunto, para este segundo tiempo, para el del conjunto de Millonarios, sale Jefferson Alexandro. Este es el número 24, lateral izquierdo. El que ingresa es Jonathan Moreira, número 5. A ver, vamos con la repetición. Vamos. Jefferson Alexandro, número 24, sale el lateral izquierdo de Millonarios. Ingresa el número 5, Jonathan Moreira. Ok, listo. Ahí entonces estamos. Gracias. Esta vez lo acompaño, señor Gallardo. En los comentarios. Lo tuvieron en primera instancia a Cachavacha. Ahora vamos a ver qué ocurre con el encuentro entre Millonarios y el cuadro de Rayo Vicentino. Saludamos a todos los que están en sintonía. Un fuerte abrazo. Esperando que se encuentren muy bien el día de hoy. Así es, mi querido Israel. Va a comenzar este segundo tiempo. Queremos ver por lo menos un par de goles. Queremos ver un par de goles aquí en esta tarde, en esta Superliga Amateur 2019. ¿Usted qué dice? Es lo que esperamos todos. Creo yo que siempre es bueno en un partido ver un gol. Exacto, por supuesto. Siempre va a ser. Y tanto con mucha emoción a uno que está desde acá en la parte alta. Correcto. Y transmitirle eso a las personas que no... Saludo rápidamente antes que arranque el partido el señor Barzola que está en sintonía. Por supuesto, ahí estamos viendo. Arranca, arranca, arranca. Ahora comienza el segundo tiempo entre Millonarios y el equipo de Rayo Vicentino. Cero por cero. No se hacen daño. Comienza el segundo tiempo. Vamos a ver qué promete, qué depara. ¿Qué dicen los técnicos? Vamos a ver qué entrega dan. Ahí lo vamos a ver el equipo otra vez. Entregado. En la primera jugada sale buscando el resultado del equipo verde. Hablamos de Rayo Vicentino. Y es el equipo que quizás está con un poco más de ánimo, con un poco más de suficacia, un poco más de ganas para poder marcar la primera del partido. Pero siempre lo voy a repetir y recalcar, con eso no es suficiente en el fútbol. Hay que marcar para poder concretar. De esta forma creo yo que el partido se pondrá un poco más interesante. Continúa esto cero por cero, primeros instantes de la segunda parte. Una brisa que está dando, muy rica acá. En la parte alta. ¿Le gusta? Por supuesto. Vamos a ver un cambio en parte baja. ¿Qué nos dice el señor Cristian? Está soleado por allá y no le da la brisa, ¿no? No, yo estoy en sombrita. Yo estoy en sombrita y la verdad que sí está corriendo una brisa acá abajo también. Ay, qué bien. La cuestión es que tengo bastante cerca la cancha, ¿no? Y bueno, hace el calor, el fogaz de la cancha. Sí, tiene toda la razón. Ya vamos a ir con el cambio, señor Gallardo. Por supuesto, vamos a ver en esta jugada a ver qué le sale. Vamos a ver, por favor, cántemos la primera. Cántemos la primera, cántemos la, cántemos la. Sí, 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 sí. Qué buena intervención del arquero. Tapando. Leo León. Muy bien en esa jugada. Muy bien. Ahí está la hinchada. Vamos a ver qué dicen los señores. Qué dicen los del Rayo Vicentino. Qué oportunidad que se acabó de perder. Qué oportunidad. Leo León. Hay que darle los méritos. Cuando un portero salva este tipo de cosas, se convierte en figura. Y lo está haciendo muy bien, Leo León. Cierra muy bien para Rayo Vicentino. Con Maximiliano Nazareno, que tuvo la oportunidad más clara del partido. Un remate. Incluso el portero le decía, acá la vas a tirar. Y la termina tapando. Leo León se está convirtiendo en figura del encuentro. Y ya luego la acción posterior. Una falta totalmente desproporcionada. Fuera de juego. Este tipo de cosas no deben ocurrir. Está pintado un hombre de amarillo, señor Macías. Y por esa falta, Vicente Avilés, el número 28 de Millonarios, recibió tarjeta amarilla. Roja, ¿verdad? Sí. Roja. Roja. Era para roja. Era para roja. Creo yo. Sí, pero amarilla fue. Sí, señor. Vamos con otro cambio, señor Macías. Confirmamos la variante. Eric Manzano, lateral derecho de Rayo Vallecano. Salió el número 30. El que ingresó el señor Wilmer Caicedo, el 33. Este cambio en el Rayo Vicentino, perdón. Caicedo acabó de entrar el lateral izquierdo del equipo Rayo Vicentino. Vamos a ver qué sale en esta jugada. ¿Con qué número, Caicedo? Sí, con el número 33. Vamos a ver en esta jugada. Vamos a ver qué promete. Lo estoy viendo la balanza. Se está inclinando para el equipo verde. Hablamos de Rayo Vicentino. Pega el arco, señor, para ver qué sale en esta jugada. Muy lejos, lejos, lejos del arco de Leo León. Yo creo que cuando se tiene la pelota hay que pensar qué se debe hacer con la pelota. ¿O qué quiere generar? No puede obtener la pelota y desperdiciarla de esa manera. Creo que le cuesta mucho generar fútbol el cuadro de Vicentino. Y cuando tiene este tipo de acciones, las regalan, las despilfarran. Creo yo que se complica muchísimo. Para Millonarios está bien. Porque hasta el momento no ha generado algo que preocupe al portero de Rayo Vicentino. Estoy hablando de Víctor Vallejo. Por supuesto. Así como usted habla, me hace recuerdo a Riquelme. Hay que saber tratar a la pelota, ¿no? Hay que saberla tratar. Un gran jugador, Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme. Nada que hacer. Sí, señor. Juan Román, el topo y yo. Es uno de mis jugadores preferidos. Vamos a ver en esta jugada que le sale. Muy buen pase. Se confió el jugador de Millonarios. Hablamos de Mauricio Muñoz. Es el hombre que estaba buscando la pelota, pero no tenía destinatario. Lo estamos viendo a Mauricio Muñoz en esa parte. Incluso Marlon Aguirre pidía por el centro para ver si podía tener un poco más de peligro. Pero no se pudo concretar. Ataque Millonarios. Se ataca Millonarios. Ataca, por favor. Manda al centro para ver qué le queda. Sí, sí. Cate, mué la primera. Cate. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este encuentro? Será el sol. Serán los muchachos. La desesperación. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa en este partido, Israel? Lo que se acaba de farrear Luis Lecaro es imperdonable. Millonarios que genera poco. Y en esta tuvo la primera del partido. Se complica y digo, ¿será que va a tener otra? Sí, complicado lo veo, Yanni. Lo estamos viendo. Ahí va otra vez Millonarios tocando el balón. Vamos a ver si le queda para el equipo de los vicentinos. Los verdes. Los verdes. Pega el arco, señor. Muy buena jugada. En lo personal, retomando lo que usted me decía, Israel. Difícil que se presente jugadas así. Muy difícil. Complicado. Y de seguro, señor Macías, usted nos puede confirmar. Nos puede. ¡Ey! Tremendo. Qué gusto. Señor Macías, confirmar. Molesto está el director técnico del cuadro de Millonarios, ¿verdad? Sí. Molesto él. Molesto sus asistentes y toda la gente que está en la banca. Tenía para concretarla. No lo hizo el delantero del conjunto Millonarios. Por supuesto, estamos viendo el equipo de Millonarios otra vez atacando. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Ahora tiene Mauricio Muñoz. Mauricio Muñoz, muy buen centro. Sí. Se lamenta el jugador, el número 90. Hablamos de Marlon Aguirre en esta jugada. Muy buen centro por parte de Mauricio Muñoz. Mira que minutos atrás el cuadro de Vicentino tuvo una clarísima a través del jugador, si no, a ver, sí, de Rayo Vicentino, el jugador Maximiliano Nazareno. Tuvo una clarísima, la salva muy bien Leo León. Luego de eso, bajó el nivel y ya Millonarios ha generado dos claras. Cuidado y crece este equipo y complica al cuadro de Rayo Vicentino. Ahí va la sosta. Vamos a ver cómo se afianza en el encuentro. Se la está creyendo el equipo de Millonarios. Creo que se la está mereciendo por el momento. Pégale, señor, pégale, Muñoz, pégale, Muñoz, pégale, Muñoz, palazo. Palazo. Cerca, palo, 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 palo. El arco dice que no y se queda con el balón. El arqueo, Víctor Vallejo en esta oportunidad. Se tuvo confianza Mauricio Muñoz. Sí, señor, y qué disparo de la media luna. Hace estirar, hace que se ensucie el portero de Víctor, el señor Víctor Vallejo. Y cantamos la primera, Yanni. El partido está muy interesante. El partido subió el nivel. Y eso es importante para poder llevarles este tipo de emociones. Ahora está. Rayo Vicentino ha bajado sus defensas. Daniel Valdivieso me preocupa porque cuando va al cierre con Mauricio Muñoz siempre está complicándose. Raúl Mora que lo asiste, llega a destiempo. Y te digo, se aprovecha muy bien Lecaro y el propio Fernández. Atento con el cambio que se dio, señor Macías. Claro que sí, por supuesto. En cambio en Millonarios ingresó Andrés Pincai, el 88, por el lateral. El número 28, Vicente Avilés. Uy, esta jugada, permítame decirle, casi muy buena tapada del equipo de Millonarios. Hablamos de Leo León en esta oportunidad. ¡A quemarropa sacando ese tiro! Otra más y súmele a la lista porque este segundo tiempo ha tenido de todo. Emociones, llegadas, incluso palos. Se está poniendo interesante el cotejo, mucho más que en el primer tiempo. Y ya estoy viendo uno que otro jugador en este momento. Lo veo a Mauricio Muñoz, muy participativo. Permítame, señor Macías, el número de Pincai, 88, ¿verdad? 88, sí. Él entró por Vicente Avilés el 28. Ok, listo. Ahí entonces estamos. Estaba pintado de cartulina amarilla el señor Vicente Avilés y no quería arriesgar al técnico, supongo. De seguro. Y en este tipo de partidos hay que regular. Te mencionaba en el partido anterior. Hay que dosificar, regular y comprometerse. Creo yo que es lo más importante a sacar al equipo adelante. No se lo puede perjudicar de una manera tan tonta. Así es, ahí vemos. Que no entren en desesperación los muchachos de Millonarios y Rayo Vicentino. Que jueguen con la cabeza fría. Tranquilidad. Lento pero seguro, como siempre se lo digo a mi estimado Israel. Lento pero seguro. Así es como se puede jugar al fútbol. Correcto. Y hay que demostrarlo porque el tiempo sigue su marcha y es el mayor rival para los dos. Esto continúa cero por cero y el resultado mejor es que alguien marque un gol. Exacto. El cero por cero a ninguno de los dos lo favorece. Cualquiera de los dos se quiere llevar estos tres puntos aquí. En la Superliga Mateur 2019. Ahí lo vemos como la está pidiendo Pincai. Pincai va a ser el hombre que va a ser ejecutante del saque lateral. Si podemos poner una balanza te digo que el partido está 50-50. Por supuesto. 50-50 te digo. Ahí vemos en esta jugada. Tengase fe. Tengase fe en esta jugada por favor. Por la Sota Henry Cantos. Ahí la va llevando Pincai. El recién ingresado. Pincai. Manda el centro a Pincai. Vamos a ver que le sale en esta jugada. Rechazando el equipo de Rayo Vicentino. Pegue el arco otra vez. Están probando de media distancia. Y vamos a ver en esta jugada. Se viene el equipo verde. Se viene el equipo verde. Rechaza. Muy bien. Luis Lecaro. Es el hombre que está salvando los mueles por el momento en el cuadro Millonarios. En defensa que está más atento. Buena la llegada por parte del cuadro Vicentino. Pero ojo. Que se viene un contragolpe. Se viene el contragolpe para proteger el equipo de Vicentinos. Los Vicentinos. Rayo Vicentino lo va mandando. Vamos a ver si le queda para el jugador. Vicentino. Ahí va. El 88. Hablamos de Ronald Alejandro. Ronald Alejandro con el número 88. Tocándola. Difícil ver los números en este momento. Pero hacemos lo posible para poderle darle la mejor transmisión. Un saludo especial a todas las personas que nos sintonizan a través del canal de la Universidad Católica. Sí, señora. Aprovechando. Y hay que decir que en el medio campo de Rayo Vicentino. El nivel que muestran Nazareno y Miguel Vaca es interesante. Porque están tratando de ponerse el equipo al hombro. Y es complicado en estos momentos cuando el cuadro Millonario tiene la pelota. Se mueve bien por la cancha. Antes hay un upside clarísimo. Hay un upside clarísimo. No sé qué reclama el cuerpo técnico del cuadro de Millonarios. Hay que ser sinceros. Este partido, te digo, continúa unos minutos así. Se cierra esto. Así es. Se va a cerrar. Al menos que, te digo algo. Si hay un tiro libre, un tiro de esquina o un penal, te digo, cambia la situación de una manera increíble. Pero por jugada colectiva lo veo complicado. Por favor, que nos regalen un gol, mi querido Israel, el Kaiser Mosquera. Un gol por parte de cualquiera de los dos equipos. Vemos las líneas como van adelantadas por parte de Millonarios. Voy a llevar una cita especial. Como dice el señor Di Estefano, un gran futbolista en su entonces. Marcar un gol es como hacer el amor. ¿Usted qué cree? Bien esa frase. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usted lo considera, mi querido Christian, en la parte baja lo que acabamos de decir? Repítalo, por favor. Que de verdad me quedé entusiasmado. Marcar un gol es como hacer el amor. Marcar un gol es como hacer el amor. Puede ser. ¿Cómo que puede? Dígame sí o no. Sí, sí, sí. Efectivamente. Es igual de excitante. Ah, ok. Bien, bien. Muchas gracias por su comentario. Muchísimas gracias, mi querido Kaiser. Usted tome la palabra, por favor. ¿Usted qué piensa? No, está bien, correcto. Siempre, siempre. Es como la canción. Siempre, siempre. Siempre, siempre tú. Vamos con el partido, muchachos. Vamos con el partido, como lo dijo Di Estefano. Así que no se lo olviden, que no se olviden que hacer un gol es como hacer el amor. Va a haber un tiro libre para el equipo de Rayo Vicentino. La va a cobrar. Le voy a poner el nombre de las frases. El jugador Braulio Nazareno le va a pegar al arco. Queda cerca, cerca del arco de millonario en esta jugada. Como me lo decía mi querido Israel. Nazareno se animó de larga distancia y casi sorprende a Leo Legón. No sé, me da la sensación de que el cuadro Vicentino está dando ya muchas licencias. La verdad que llega de forma intermitente al cuadro de Leo Legón porque la verdad se complica. Y si llega es una falta y nada más. Pero generar fútbol como tal en el primer tiempo ya no. Por supuesto, van 11 minutos de encuentro jugados hasta el momento. Millonarios 0, Rayo Vicentino 0. Coméntenos Cristian. Se realizó otra variante más por el lado de Rayo Vicentino. El que sale es el número 29. Braulio Nazareno ingresó. José Salvatierra, el número 5. Salvatierra con la quina. Con la quina, sí señor. Por supuesto, ahí estamos viendo. Vamos a ver, tengase fe, tengase fe señor. La tenía en ese momento. A ver, me repite el cambio señor Gallardo. Por supuesto, el cambio. Salvatierra entra con el número 5. En el equipo de? El equipo de Rayo Vicentino por el francotirador. Braulio Nazareno, permíteme en esta jugada. Vamos a ver que queda en esta jugada. Por favor, mándenale, que un poco larga. Este partido no se puede concretar hasta el momento. Regálenos un gol, por favor. Ahí va, le va quedando para el equipo de Rayo Vicentino. La está pidiendo el número 6. Sí, pegue el alarco señor, pegue el alarco. Tengase fe. Pinche el balón. Rechaza, rechaza. Ay, Oxay por parte del equipo de Rayo Vicentino. Imprecisión en el último cuarto del campo. Hay una imprecisión brutal. Y esto, la verdad, que complica y ya da un poco de malestar al cuadro de Rayo Vicentino. Porque genera y genera. Atento porque la verdad del tiempo sigue su marcha y se complica. Ambos equipos se complican. Este 0x0 no es negocio. No es negocio. Ambos necesitados de puntos y están dejando pasar una oportunidad clara. Ambos equipos la han tenido. Así es. Pero en el fútbol hay que concretar. Hay que concretar, como le decía. Vamos a ver qué pasa. El que no las hace, las ve hacer. En este encuentro va a haber una falta, falta, falta. Que la va a cobrar el equipo de Millonario. Y la pide Henry Cantos, ¿eh? Hay tarjeta amarilla, señor Macías. Bueno, la tarjeta amarilla para el número 33. Wilmer Caicedo, amonestado por Rayo Vicentino. Ok, otro hombre pintado de amarillo. Sí, señor Macías. Y permítame también indicarle, en la jugada previa, hace minutos atrás, el jugador Jonathan Moreira, el número 5, también fue amonestado de Millonarios. Por cierto, aprovecho y envío un fuerte abrazo a nuestro gran amigo, el señor Raúl García, que está en sintonía de la transmisión. Por supuesto, ahí estamos viendo... Fuerte abrazo, Raúl. Un fuerte abrazo, claro que sí. Ahí vemos el encuentro entre Rayo Vicentino y los Millonarios. Van 0 por 0, no se hacen daño. Van alrededor de unos 14 minutos de juego hasta el momento aquí en esta Superliga Amateur 2019. Un tiro libre. Cualquiera que hace el gol, el otro equipo, el perdedor, va a decir, jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿Usted lo ha pasado en el fútbol eso, sí? Sí, señor, en su momento. En Navidad también. Ah, nos pusimos trágicos. Sí, señor. Pero no llore. No llore. No llore, porque es lindo el fútbol. Es lindo, es lindo. Es lindo, es lindo. Tranquilo, a usted también le va a pasar. Tranquilo, que a todos nos pasa. Prefiero escupir para arriba. Vamos a ver en esta jugada mejor. Vamos a ver en esta jugada. No se preocupe, señor. Millonarios tiene el balón en este tiro libre. Vamos a ver si se hace efectivo directamente o buscarán el centro. Yo creo que le pegará al arco directamente el cuadro. Lo veo a Jerry Cantos. Vamos a ver en esta jugada. Orly Montaño. Upa. Queda cerca el tiro. Un poco débil, pero fue bien esquinado. Orly se termina de animar y le pega directo al arco. La barrera queda debiendo muchísimo. Dan una licencia, pero increíble. Es como entrar a su casa en cualquier momento. Sí, ¿no? Se está complicando este partido. El tiempo de juego exactamente indica en su pantalla 15 minutos. Y cuando son los 15, el didáctico está tocando la puerta. Así. Así está tocando la puerta el didáctico. ¿Por qué? Porque ¿dónde se encuentra el didáctico, señor Gallardo? ¿Dónde se encuentra? ¿Quiere saberlo? ¿Dónde? ¿Dónde? Y usted ya sabe, pues. En la casa del encebollado, el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Sí, señor. Disfruten los nuestros deliciosos platos como el bollo, bandera, guatita, cazuela, ceviche, encebollado, mixto, junior y gigante. Alborado, octa de etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención de lunes a domingos de 7 y 30 a 15 horas. San Marés 4 y Ciudad Llora, Costa del Mar Shopping, Palmora Plaza, Garzota, frente a la empresa eléctrica y CNT. Esta es la Superliga Amateur Ecuatoriana Banco del Pacífico. ¡Tu banco, banco! Saludas a la gente de Esmeraldas. Esmeraldas a la gente de Manta, a la gente de Puerto Viejo. Un fuerte abrazo a la gente de Santo Domingo, a todo el país. Gracias a Machala. Increíble. Total. Señor Mosquera. Señor Macías. Muy bien, vamos a confirmar las variantes entonces por el lado de Rayo Vicentino. Salió el central. El número 17, Raúl Mora. Ingresó Miguel Peña, el 44. Correcto. Las variantes por el lado de Millonarios. Salieron los delanteros. Tanto el número 11, Orlín Montaño. Ingresó Cristian Torres, el 14. Y también salió Marlon Aguirre, el número 90. Y Nicolás Villacrés, que acaba de ingresar con el número 32. Van en busca del partido a Copopinte. Va a tirar toda la carne al asador porque un partido sin goles es como un domingo sin sol. Ese es un partido sin goles. Sí señor, tiene toda la razón. Pero aquí hay mucho sol. Esa es la diferencia. Sí señor. A usted le voy a poner de ahora en adelante el poeta. El poeta de UCSG. Este es el poeta. ¿Puede repetir lo del domingo? Un partido sin goles es como un domingo sin sol. ¿Usted qué dice, mi querido Cristian? Yo estoy totalmente de acuerdo. Así es. Regálenos un gol, muchachos. Regálenos en esta Superliga. Hay varios goles por hacer. Vamos a ver qué dice el árbitro. Un saque lateral por parte del equipo. Millonario. Lo veo un poco cansado usted, ¿no? Un poquito nada más. Un poquito. Pero siempre estamos aquí. Ayer salió, ¿no? La noche. Un poquito nada más. Un poquito. Le ronga el pechito, ¿no? Un poquito. Un poco, un poco. Señor Macías, hoy anda muy, pero muy gracioso usted. Siga, siga. Vamos a ver en esta jugada qué le sale al equipo Rayo Vicentino. Que le roncaba el pechito también al delantero del equipo de los Vicentinos. Y la Maximiliano Nazareno se acercó un poco más al cuadro de Rayo Vicentino en estos minutos. Parte final ya del encuentro. Porque quieren llevarse el partido. Ataca Millonarios. Ataca Millonarios. Vamos a ver en esta jugada la va teniendo el equipo. Torres con el balón. La va llevando el equipo. Eso. Hace la pinta. Por favor, pegue el alarco. Señor, pegue el alarco. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Muy débil el tiro que queda en las manos de Víctor Vallejo. Muy, muy débil. Y eso desaprovecha el cuadro de Millonarios. Muy bien. Muy mal lo que hizo Viecres, perdón. Tuvo la oportunidad. Y la verdad que el remate fue muy débil, muy débil, sin mayor peligro. Simplemente el portero cogió la número 5. No pasa absolutamente nada. Así es. Vamos a ver un saque lateral que va a realizarle el equipo de Rayo Vicentino. Rayo Vicentino. Vamos a ver en esta jugada. Por favor, muchachos, pónganse las pilas, hagan un golcito, por lo menos en esta tarde. Calurosa que se juega en la sede de la Universidad Católica. Santiago de Guayaquil. Claro que sí. Y aprovecho para enviar un fuerte abrazo, saludo afectuoso al señor, a nuestro director de cámara, el señor Adrián García, perdón. A Adrián García, un fuerte abrazo, amigo querido. Esperando que se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo a toda la familia. Así es, también mandarle un saludo a Calceta, a la familia Ferrin Lora, ya que nos está sintonizando. Bien. Los reyes del empate. Los reyes del empate. Un fuerte abrazo, entonces, a toda la gente. ¿Te ha ido a Calceta? Sí, sí, he tenido la oportunidad de ir a Calceta. ¿Qué tal? Lindo, lindo, tremendo. Sí, por supuesto. Se dio el encuentro, me acuerdo, leía la historia entre el equipo de Bahía de Caraques y Calceta, se jugaba en Bahía de Caraques. Al empate Calceta. Y a 11 por 0, un loco dice, al empate Calceta. Al empate Calceta. Y quedó un hito histórico aquí en Ecuador. Sí, señor. Ataca a Millonario. No hay nada. Y va quedando para Millonario, por favor, regálanos el gol en esta jugada. Sí, te la canto, 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 te la canto. No, no, no. Increíble, increíble la atapada de Víctor Vallejo. Fenomenal, los dos arqueros han salvado los muebles en esta tarde. Los protagonistas sin duda son los porteros, tanto de Rayo Vicentino como de Millonario. Leo León en su momento y ahora Víctor Vallejo que hace la salvada del partido. Nada que hacer. Tuvo una definición clara. Mauricio Muñoz no la supo aprovechar. Cuando pasa esto, luego dices, ¿por qué no pude aprovecharlo? Y no suman esos puntos en la tala general. Se complican muchísimo. Cuando, te digo, tienes estas chances, márcala. Porque luego, te digo algo, vas a enfrentarte a rivales mucho más complicados y ellos te la van a marcar. Van a definir. Eso, un equipo grande no lo va a dejar pasar. Y yo creo que es el momento ya de elegir al jugador del partido. Y frente a esta acción que tuvimos hace poco nada más, yo me incluyo con el porteo Víctor Vallejo que hizo para mí la salvada del encuentro. Por supuesto, totalmente de acuerdo porque usted sabe que el fútbol es un juego de errores. Quien comete el menor error, el equipo que gana. Vamos a ver en estos minutos finales qué se da. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Mi querido Cristian, ¿con qué jugador se queda usted? Bueno, yo me quedo también con el portero del Rayo Vicentino, Víctor Vallejo. Muy buena salida, tuvo muy buena salida resguardando su pórtico. ¡Epo, una falta peligrosa que se va a ejecutar por parte del equipo Rayo Vicentino en esta jugada! ¡Caliente, caliente, caliente se pone el encuentro! Sí señor, porque esta es la única oportunidad. No, 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 no. ¡Sate ahí, Pirribeck! Reclamos por parte de la barra. ¡Vimos allá a la barra! No, 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 hay un cambio. Iba a ser tiro libre para el cuadro de Rayo Vicentino, pero termina cambiando la decisión el árbitro. En lo personal sí vi una falta, pero bueno, es decisión... Está en Offside, está en Offside. ¿En Offside? Sí señor. Ah, bueno, ahí está, Offside. Perfecto, vamos cero por cero entre Millonarios y Rayo Vicentino en esta tarde calurosa en la Superliga. A propósito, por el lado de Millonarios, Luis Lecaro, el número 2 fue en buen estado. ¿Quién nos indica por favor quién fue en buen estado? Luis Lecaro, el número 2, central de Millonarios. Mira que el partido, Jani, Cristian y a todos nuestros amigos televidentes se pone tan picante. Te digo algo, quien llega a marcar el gol en el último minuto, una última parte, es como ganarse el Superloto. ¿Usted dice? Sí señor, es para ganarse el Superloto. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Vamos a ver qué sale, son 3 puntos de oro. 3 puntos de oro, 3 puntos vitales. El que hace gol gana, así como en el barrio. Vamos a ver. Vamos a ver en esta jugada que le queda a Millonarios. Le mete fe, le mete corazón, le mete centro, le mete todo. Sí, 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 sí. Eso es lo bonito del fútbol, que se acaba de mandar un golazo. Gol, Millonarios. Ganó el partido, salvó los muebles en el último segundo cuando el árbitro veía el reloj. Daba el pitazo final, pero no. Oportunamente se lleva estos 3 puntos en la Superliga. Increíble lo que acaba de pasar y lo dije como que... Bueno, me la juego. Qué increíble, en el último minuto, en el último segundo, en el último, en la última jugada, señores, llega el gol. La verdad, vi varios que se metieron al cabezazo y llega el gol que le da la victoria a Millonarios. Este tipo de derrotas duelen. Por supuesto, en el último minuto. Este tipo de derrotas duelen mucho, mucho. La verdad, le mentiría quién fue el que marcó el gol, porque lo vi cerca. Sí, el número 17, el señor Muñoz. Así que yo cambio mi propuesta. Por supuesto, igual hizo un gran partido. Hizo un buen partido y yo cambio mi propuesta como el jugador del partido. A ver, Cristian, Cristian, ¿fue autogol en todo caso? Sí, hubo un roce, exactamente, de un jugador. Porque lo digo, lo vi a Daniel Valdivieso que la fue rozando, por eso le pregunto. Sí, 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 efectivamente, hubo un roce, pero desde mi punto de vista... ¿Se lo acreditamos a Mauricio Muñoz? Desde mi punto de vista, vamos a dárselo a Mauricio Muñoz.